Hola a todos, ¿qué tal? Soy TheGuardianGain y una vez más, bienvenidos a Miguel. Aquí estamos de nuevo con Empire 2 Total War, en el que vamos a continuar nuestra campaña con Inglaterra. He estado haciendo un par de cositas en el turno, como vender tecnologías y bueno, alguna intercambiarla. He fabricado algún que otro ejército, veis que mi dinero ha subido un poquitín y he construido algún que otro edificio, que ya lo veremos en otro turno. Y bueno, esperemos que la economía vaya aumentando. Y es que está jodido, porque España y Francia me lo están poniendo chungo. Fijaros que aquí estábamos bastante cerca, ya en el siguiente turno podremos atacarles. Y de estas 37.000 monedas que me quedan. No sé realmente dónde emplearlas. No sé si emplearlas aquí o en los puertos. Por aquí tengo alguno que... Mira, puerto comercial, todo lo que sea. Ingresar, guau, 18.000 este... Lo habilitó un montón de barcos. Es mucha... Mucha tela. Me quedo con 7.000. No sé si me merece la pena. Voy a ver si... Esto ahora mismo no. Vamos a ver... Esto sí. Esto sí lo hacemos. Vamos a irnos... Creo que este puerto todavía... Creo que no le voy a dar esos 18.000. Es mucho. Estoy mirando cuál es. Ah, mira. Aquí puedo construir un puerto. Un puerto comercial. Es este. Tipyard. Bueno, vamos a poner el comercial en principio. Y... ¿Qué más? 5.900 monedas que tengo yo por ahí. ¿Cuándo tenemos para el siguiente turno? 22.000 solo. Este es el drylock que me da... Menos felicidad. Cuatro rutas posibles por mar. Pero no, por ahora lo voy a dejar. Vamos a irnos a... A Europa. Y aquí sí podría construir algo. Tengo ahora... Pero... Que no veas. Son 16 turnos. De aquí a que lo hagamos. Esto no puedo hacerlo todavía. Y como veis, les hemos jodido un poco los puertos a Francia. Tenemos barcos ahí metidos en todos... Para quitarle un poco de poderío económico. Y le he hecho caso a un... A un suscriptor que me ha aconsejado construir estos barcos. Que yo no había caído. Hay que reconocerlo. No había caído en ello. Que es... Estos de aquí. Los firechips. Que es verdad que para bloquear rutas. Para... Hacer piratería, digamos. Para bloquear puertos. Incluso para atacar en masa a alguna flota enemiga y poderles hacer daño. Pueden estar muy bien. Fijaros que el coste de mantenimiento es cero. Y cuesta solamente 135 monedas reclutarlo. Así que... Me he puesto a crear barcos aquí a Tutiplen. Este ya lo estaba creando de antes. Y... En principio... Poco más. En Europa, como veis, sigo todavía sin poder hacer mucho. Pero espero que pronto... Pronto sí pueda. Y... Ya sí. Nos vamos a la India. Aquí tendríamos barracas. Como estamos de... Vale. En público ahí estamos bien. Y... He sacado de... De una de... De mis asentamientos. Pues los... Los misioneros. Que los teníamos por aquí. Que estaban metidos. Que no había reparado en ellos. Y en principio... Bueno, estos ya... Habían... Intentado matar a... A enemigos. Vamos a ver si podemos asesinar a este. Este ya será para el siguiente turno. Y aquí nos pasa exactamente igual. La sacamos. Salimos y entramos. Chicos... Aquí espero que esté la confederación marata ahí en plan... Carroñera. No sé lo que va a subir en el siguiente turno. Pero mi idea es... Atacar con un ejército. Recomponerlo ahí más o menos. Es verdad que podría intentar... Meter unidades. Vamos a ver aquí. Todo esto... No me... Son... Bajas. 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 Unidades... De... De calidad baja. A eso me refiero. Y aquí... Pues... Estos tienen 280 de mantenimiento. Tengo que vigilar un poco ese mantenimiento. Necesitaría... Estos no... Casi que no me merecen la pena. Me merecen más la pena de los cuerpo a cuerpo. Y bueno. En principio nos vamos a quedar así. Y... Voy a guardar la partida porque no lo... Si había hecho algo por ahí, pero... Ya la tengo guardada. Pasamos el turno. Y vamos a ver lo que ocurre aquí. Muy bien. Vamos a ver... Imperio Tomano. Ahí están volviendo Persia. España. Vamos a darle... Velocidad. Mira, aquí viene a... Por mis puertos. Me bloqueé la ruta. Pero no me puedo hacer daño porque como veis siempre tengo... Una unidad de infantería o de caballería metida a los puertos. Puerto bloqueado. El de Glasgow. Pues edificio construido. Trabajadores en huelga. Vale. Esto ya lo tenía yo... Eh... Previsto. Y esperemos que para el siguiente turno pues tengamos más tropas ahí. Porque esto lo tengo... Exento. ¡Wow! Vaya tela. Eh... Destino bloqueado. Reclutamiento. Hanover. Emerge como nación. Ya lo habíamos visto. Lo de los talentos. The 24th Duel. Bueno. Pues vamos a continuar, chicos. Vamos a seguir en la India. Que es donde está... La cosa un... Yo diría que un poco mejor porque en Europa está clavada. Tenemos ahora 42.000 monedas. Esto que me da. Aquí. Y vamos a ver... Bueno, pues aquí no han... No han metido nada más. Si asesinamos a uno de estos... Va, va a ser difícil, ¿no? Agente ejecutado. No me extraña. Y asesinamos... Vamos a intentarlo. Total. ¿Para qué queremos...? ¡Mira! Lo hemos conseguido. Nos hemos cargado a... A.S. Bien, bien, bien. Eso sirve para aumentar un poquito la habilidad del saboteador. Aquí podemos a... A botear, infiltrarnos, a botear ejército. Ah, hemos fallado la misión. Bueno, pues vamos allá. Vamos a ver qué hacemos. ¡Oh! Aquí ha venido mucha tropa. Como siempre. Me lo están poniendo chungo. No paran de ponérmelo chungo. Ni sé dónde salen los soldados del Imperio Mugual. Pero bueno. Vamos a ver. Tendríamos aquí un ejército al completo. Que no está nada mal. Y aquí... Tenemos... Vamos a ver. Lo que pasa es que nos pasa lo de siempre. Luchamos, reponemos y mientras reponemos y llegamos al objetivo, pues estamos jodidos. Pero bueno, hay que lanzarse ya de una vez. Vamos a reclutar ahora que tenemos un poco de dinero. Aquí, para el siguiente turno, 17.000 solo. Hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que tener mucho cuidado con esto. Con los mantenimientos, porque tenemos comercios, otros 58.000, 12.000 solamente de barcos, 27.000 de ejército. Y tendríamos solo 17.000 para el siguiente turno. En principio, tenemos que reclutar algo que sea bajo, pero que no sea un churro. 160.000. Es que todos son 200 y pico de monedas. Y esto, pues 4 o 5 unidades. Pues como veis, 260.000. 260.000. Es lo mismo que por lo que es, no me merece la pena. Y estas, que son las Amazonas, coste cero. Rango 40, 45, recarga. No sé si reclutar Amazonas, porque como veis, bueno, tienen su aquel. Lo que pasa es que en el cuerpo a cuerpo no hacen mucho y luego tienen una buena precisión, un rango muy corto. Lo bueno es que no tenemos que mantenerlas. Y estos tienen 200. Me la voy a jugar por lo menos hasta que... Esas 6 unidades. Esperemos no arrepentirnos. Bien. Para reforzar un poco más en la India. Es que la clave de la India está aquí, en estas dos. Una vez que eso caiga, va a caer, va a ir cayendo el resto. Va a caer Afganistán. No creo que tenga un ejército muy fuerte en Afganistán. Y podemos ir incluso a por Persia. Y podemos ir aumentando nuestro... No sé que hay que tener cuidado con el Imperio Otomano, porque creo que las relaciones conmigo están regular. Pero bueno, aquí podríamos aumentar muchísimo en la India. Y la Confederación Marata, la verdad es que dan ganas hasta de atacarla. Porque no hacen nada, no han hecho absolutamente nada. Pero bueno, habría que mirar los aliados que tienen que me pueden declarar también la guerra a la hora de atacarles. Bien, pues en la India. Vamos a continuar. Tenemos... No tienen artillería. Y aquí vamos a necesitar esas seis unidades. Tendríamos que reclutar algo de artillería. El Power 40, 25... Y los morteros... Ahí, de un cañón. Pues chicos, vamos a atacar a esta... Y no voy a... Ah, mira, el ejército está bastante tocado. Es uno que ya hemos combatido con él. Vamos a luchar. No voy a... Autoresolver. Bueno, de hecho la prueba lo podéis ver. Voy a guardar la partida. Aquí. Bien, vamos a ver esto que os decía. Lo de simular la batalla. Vamos a ver cómo nos sale. 1009 hemos perdido. Y bueno, no es que me haya hecho mucha gracia, pero bueno. Más uno demorado a las batallas. Esto es lo que tiene simular. Lo mismo... Si no lo hubiéramos hecho... Pues se nos hubiera ido mejor, pero bueno. Vamos a cruzar el puente. Aquí aumentamos también. Y continuamos. Bien, pues en la India ya no vamos a hacer mucho más. Vale. Ahora nos vamos a ir a Europa. Y en Europa vamos a hacer lo siguiente. Ya tenemos los barcos estos. Vale. Perfecto. Ahora vamos a retirar a estos. O mejor dicho. Lo sacamos aquí. Porque estos barcos sueltos, de todas formas, lo tienen un poco jodido. Ya que en un combate naval, pese a un barco un poco mejor, tampoco servirían de mucho. Contra una flota. Vamos a meter este aquí. Vale. Tenemos aquí este. Bien. Pues vamos a coger uno de los Fire Ship. Y lo vamos a meter aquí. De nuevo. Y vamos a ir metiendo los otros donde estaban, para impedirles que sus puertos los puedan. Vale. Ahí están. Como veis, ahí están echando humo. Sus puertos los tienen utilizados. Todos los que están en Francia. No sé si hay alguno más por aquí. Esto ya pertenece a Genoa. En principio no tiene más puertos en Francia y eso le tiene que hacer daño económicamente hablando. Vale. Más cositas, chicos. Bueno, pues ya tenemos esta flota que, vamos a ver, no sé si atacar a este barco de aquí o no. Nos lo vamos a traer aquí, a este puerto. Y vamos a construir más buques de estos de fuego. Ah, mierda. Bueno, no pasa nada. Unos cuantos más. Cinco más. Nos vamos a ir de Europa. Nos vamos a ir a las Américas. Y aquí me voy a dejar de construcciones. No tengo la cartera como para eso. Salvo en esta zona que tenemos roja. Y aquí tendremos que meter pues alguna unidad más de estos de indios, ¿no? Que tengan una... A ver. Estos son cien. Tengo cuarenta y cinco. Mira. Alcance. Vale. Pues todas estas, ahí. Que me parece que vamos a tener que luchar contra los indios de esta manera. De acuerdo, por aquí y por aquí. Bueno, ha venido bien tener alguna tropa más para meter ahí dentro. No sé si... Va a ser... ¿Quitara? O sea, que quiero comprobar. Le quito ahí. No. Esto sí, igual. Lo decía por algo de esto de regiones adyacentes y tal, ¿no? Bueno. Pues... Ahí nos quedamos. Aquí tengo a España. Aquí sigo reclutando gente. Y aquí también estoy reclutando bastante. Y cuidado, cuidado porque se me meten en mi territorio, ¿no? Con esas tropas. Vamos a ver. En un turno tengo tres más. No tengo artillería todavía. Y por aquí abajo. Sí podría llegar con algo. Aquí sí tengo mucha gente. Un mortero. ¿El mortero llega aquí? No llega, pero bueno. Como si llegara. Casi. Y... Vamos a intentar meter... A estas cuatro aquí. La infantería sí llega. Y vamos a meter a un general. Un general no mola. Vale. En principio, 7090. Y aquí vamos a meter a otro general. 5890. Aquí está España. Y nosotros vamos a intentar atacar a Francia aquí. Nos acercamos aquí. Con la caballería esta. Y nosotros atacamos aquí. Chicos, guardamos partida antes de la batalla en la letra A. Lo vamos a hacer. Me voy a tomar un pequeño descanso. Y continuamos. Ni lo vais a notar. Continuamos con nuestro ataque a Francia. Y vamos a ver si ellos se rinden. Van a decir que no, lógicamente. Aquí siempre rehusan rendirse. Así que vamos a asaltar su fortificación. Y vamos a ver si obtenemos la victoria. Bien, pues la idea es bastante obvia. La que tengo. Que es de ir destruyendo a Francia. Que me va a resultar quizá un poco más fácil que a España. Y si dejo los puertos de Europa de Francia sin fondos y bloqueados. Si le voy quitando las tierras de América. Francia está hundida. Así que la facción que me lo puedo poner un poco mal mientras hacemos esto. Es, lógicamente, España. Pero bueno, la cosa está mejor que antes. Teníamos antes a la facción de Washington. La facción de los Estados Unidos. Digo, de Washington. La tenía por ahí. También incordiando. Y bueno, ya me la he quitado de en medio. Y eso siempre ha sido un alivio. Chicos, lluvia. Vamos a ver. Aquí tenemos. Vamos a ver. Cañones. Los vamos a poner aquí. Aquí tenemos el proyectil explosivo. Vamos a ver si lo podemos poner un poco más cerca. Aquí, por ejemplo. Vale. Son morteros. Con el proyectil explosivo. Y más proyectil explosivo de mortero. Los dos morteros lo que voy a hacer es que los voy a poner aquí detrás. Voy a poner aquí uno. Y aquí otro. Y aquí otro. Para que no sea línea de disparo de artillería tan amplia. Y como van en elevación, pues no deberíamos de tener problema con lo que tenemos delante. Bien. Bien. Vamos a situar fuerzas. Vamos a poner a nuestra infantería de línea. Con el 60. Aquí. Vale. Estos tres. Los vamos a desplegar justo a la derecha. Vale. 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 Vamos a poner... A estos tres de caballería los vamos a poner aquí en el flanco izquierdo. A estos dos en el flanco derecho. Los speeders. Qué tan buen resultado dan. Aquí tenemos granaderos. Los vamos a poner aquí. Otra unidad aquí. Esta no puede formar en cuadro. Comandante. Vamos a poner más atrás. Para evitar fuego, amigo. Qué más tenemos por aquí. Bueno, en principio no tenemos más tropas. No sé si traerme a estas dos. Aquí tenemos cuatro. Y aquí tenemos a seis. Va. Lo voy a dejar tal como está. Y adelante. Vamos a ver qué hacer enemigo. Y a ver si conseguimos darle bien fuerte a Francia en esta batalla. Por ahora están lejos. Hasta el punto, como veis, de que el alcance no llega. Ellos han puesto aquí una artillería embarricada para defenderse, pero sin embargo parece que van a atacar. Vamos a ver qué tropas tienen. Putwars. No llevan bayonetas. No llevan bayonetas. No llevan bayonetas. Curioso. Estos sí. El 26 colonial. Irregulares. Caballera ligera. La verdad es que no tiene muchas tropas. Puede ser una batalla más o menos fácil. Vamos a ver qué tal. Los morteros. Que son los que más daño hacen con los proyectiles explosivos. Los que pueden caer encima de ellos en nada y empezar a destrozarlos. Vamos a concentrar todo nuestro fuego. Voy a hacer un grupo. En la infantería. Este en el octavo de guardias. Es la que más cálida tiene. 220 soldados. Bueno, vamos a darle un poco de velocidad hasta que entre en el... En el territorio del rango de la artillería. Y aquí vienen. Venga. Abrimos fuego con todo. Venga. Todos. Contra esa unidad. Bueno. Veis los pepinazos. Y hemos hecho alguna baja ya. Sí, 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 sí. Buah. La estamos reventando literalmente. ¿Esta qué unidad es? Juro es de boah. Una especie de tiradores, ¿no? Tiene pinta. Vamos a ver. Está muy lejos todavía. Bueno, pues ahí van en buen orden. Tienen que tener buena moral esta unidad. A ver si la conseguimos echar. Otra salva más. Esos árboles los protegen un poco. De los disparos, por lo menos, de los cañones. No así de los morteros. Otro más. Todavía siguen estando bastante lejos. Pero no afinamos mucho el tiro ahora. Vamos a ver su caballería. Hay que tener cuidado con ellos. La caballería colonial. Y ya como veis, empiezan a estar más cerca. 66. Vamos a dispararle ahora. 59. Vamos a irnos por la caballería. 56 hombres ahí. Y de paso, pues lo que hagamos por aquí de bajas, mejor. Bien. Siguen acercándose. Yo sigo esperando. Muy bien. Bueno, pues por ahora no hacemos blanco contra la caballería. Y nos vendría bien. Seguimos abriendo brechas en las filas. Vale, ahora empiezan con el paso ligero y con las cargas. Vamos a traer aquí caballería. Algo les hemos hecho. Vamos a orientar a mi infantería. Más o menos por aquí. Un poco más. Traemos caballería aquí detrás. Ese pepinazo se ha caído en medio. 53 de 89. ¡No mordid no me ve. 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 Vale, no llegué. Con mi artillería la suya. Aquí de nuevo, chicos. Vamos, vamos, abriendo fuego. Todos ahí. Cómo suenan los pepinazos, ¿eh? Aquí me están abriendo fuego con la artillería y ahí me están haciendo daño en la unidad esta. Vamos, vamos. La artillería se va. Perdón, la caballería se va. Los arqueros. A caballo, que es la que me interesa fundirme antes. Morteros. Bien, ah. Bien, 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 bien. Es como que los objetivos asignan mejor cuando los seleccionamos de... A los cañones de un en uno. Vale, y el general enemigo ha caído. Estupendo. Vale, ya están cargando. Vamos a poner el fuego de metralla. Vamos a traer a mi caballería. A ver si conseguimos que huyan. Vale. Adelante con la caballería. Largando. Bien, bien, bien. Hemos hecho una buena carga ahí. Y mis tropas apenas han perdido soldados. Bien. Vamos a abrir fuego aquí. Alineamos. Cargamos contra el sexto ligero. Queremos no hacer fuego, amigo. Vale, porque aquí no llegamos realmente. Aquí sí. Vamos a abrir fuego aquí. Y aquí. Vamos al cuerpo a cuerpo. Más que disparar. Abriendo fuego aquí. Vamos. Vamos adelante. Una línea grande. Para que su caballería, o sea, su artillería no pueda hacer muchas bajas de golpe. Vamos. Vamos. Vamos con los speeders aquí atrás. Vamos a ver. ¿Qué hay por aquí? Irregulares. Todos a la carga. Adelante, chicos. Vamos. Vamos. Buena carga ahí. No sé ni para dónde están disparando. Cuidado ahí. Vale. Cargando aquí ahora. Bien. Tu moral cae. Ese ya se retira. Estos también. Bien. Y aquí están aguantando estos de aquí. Vamos a cargar también aquí. Y como vamos por esta parte, casi casi con su ejército en fuga. Y fin de batalla. Victoria heroica. Esta vez no perseguimos a nadie porque el enemigo estaba asidiado y ya automáticamente todas sus fuerzas se eliminan. Bueno. Vamos a ver qué tal ahora. Bien. Hemos perdido solo 151 soldados. Está muy bien. Y hemos tomado este territorio. Parte alta de Luisiana. Capturada. Muy bien. Vamos a recuperar esto. Y nuestro ejército lo vamos a recomponer. No debe de costarnos demasiado. Aquí tenemos el otro intacto. Bien. Ahora hay que tener cuidado porque si dejamos estos desguarnecidos puede venir España con las fuerzas que tiene por aquí por el mapa, que tiene varias, y tomarlas. Tendríamos que subir ahora para intentar tomar el territorio urón. Vamos a ver primero la diplomacia. Y qué dice la diplomacia con los hiroqueses indiferentes más 19. Mientras no me ataquen. Vale. Construimos esto. Y ahora cuidado porque en el siguiente turno tendremos solo 19.000. Y aquí nos vamos a quedar. Bueno chicos, pues guardamos partida, como siempre. Esta vez letra E. Y pasaremos turno. Ahí está el Imperio Mughal. Tienen muchas unidades de un solo ejército, ¿no? De una sola unidad. Hay varias ahí desperdigadas. Y aquí viene España. Saqueando. Bien. Aquí. En la confederación esta ya no vamos a tener riesgo de... de sublevación. De sublevación. Vale. Como vamos para el siguiente turno. 21.000 hemos subido un poco. Vale. Aquí están nuestros impuestos. La navierra la podríamos subir por uno de cinco. Os los voy a dejar todos. El de India. América. Lo mismo lo cambio y me va a entrar uno de tres. 71% de probabilidad. De popularidad del gobierno. Bien chicos. Pues vámonos a... A la India. Aquí lo tenemos. Cogemos todas las unidades. Las sacamos del mapa. Aquí hay dos. Aquí hay una. Están bastante desperdigadillas. Va. Reclutamiento. Tres turnos. No tengo el ejército a full. Como me habría gustado. Este tampoco. Hay que esperar. Voy a sacar las seis unidades. Y a ver dónde las mando. Por aquí. Vale. Pues por ahora nos quedamos así. Esto es del enemigo. Vamos a ver si podemos aquí... Sabotear el ejército. Hemos fallado la misión. Por aquí. Asesin... Uf. Un 6%. No se ha detectado la gente. A veces suena la flauta. Vamos a meter aquí al pastor. Y aquí que hay dos. Vamos a meter uno aquí. Y este que se queda aquí. 69%. Lo siento. Vale. Bien, bien. Pues vamos a tener que esperar otro turnito. Y... Porque nos va a ser falta estas tropas. La artillería. Y podríamos a lo mejor acercarnos con este ejército. Mira la confederación Marata. Aprovechándose aquí de... De este plan. Vale. Para el siguiente turno. Creo que estén en disposiciones de atacar. Y aquí pues voy a aguantar. Directamente. No creo que se me echen encima. A lo mejor llegan con estas fuerzas. Pero son pocas. Chicos. Dejamos aquí la India. Vámonos a Europa. Tengo sus puertos, como veis, bloqueados. Y aquí hay un barco. He estado un poco por saco. Vamos a meter aquí. Bien. Vamos a ver si con estos barcos podemos... A los españoles. Lo que pasa es que no llegamos, ¿no? ¿O sí? Sí. Vamos a autorresolver. He tenido cuatro barcos. Pero han sido de estos de fuego, ¿no? Vale. Bueno. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a meterlas aquí. Las recuperamos. Y ya está. Esto lo metemos. 18 turnos. Madre mía. Sigue Europa tal cual. Ahora que tendremos... 27. Ya hemos subido. Para eliminar esos barcos de España. Bien. Por aquí... Vamos a ver cómo tenemos el terreno. Y deberíamos atacar a España aquí. Deberíamos intentar atacarla. El ejército. Infantería gesiana. Vamos a ver dónde vamos ahora. Tenemos mucho que recorrer. Vamos a ver si metemos aquí este. No perdemos. Y seguimos arriba. Vale. Y vamos a ver cómo tenemos España aquí. Esto estaría bien, pero... Podemos intentar quitarle estos dos territorios a España. Son dos, nada menos. Y después... Ir a por Francia aquí. Vamos a ver qué podemos sacar de... De toda esta zona. Aquí... Esto tiene que estar a cero. Vamos a dejar esas tropas ahí. Aquí, a ver qué ejército podemos hacer. Aquí tenemos a uno. Vale. 16 y 14. Aquí hay que esperar dos turnos. Para atacarles. Y podríamos, a lo mejor... Sin artillería, no. Se queda con 3 y 1. Podemos reclutar aquí un montón de cosas, por lo que veo. Ellos tienen buena infantería aquí. 40-50. Y... Caballería tiene 4 unidades. Yo que tengo. Tengo 2. Solo 2. Y mi alcance de 110 para los indios. Esto tienen 110 también. Y estos cuerpo a cuerpo se hacen bastante más daño. Podemos intentar reclutar algo de artillería, ¿no? Batería de 3 libras. Precisión 50. Tiene un... Un poder de disparo bastante bajo. Miro que me gustan solo los morteros. Pero como veis, morteros no puedo sacar. Tiene un mantenimiento más alto. Aquí está. Dos unidades de morteros. Y en cuanto a este... Vamos a vigilar de nuevo... Los hiloqueses. 14. Joder. No son estúpidos ya, pero... Yo no quiero hacer la cara con vosotros. Vamos a ver. Regalo de estado. Venga. Que nos quedemos bollados. Con 252. Nos quedamos así. Y yo creo que los hiloqueses me están manteniendo un poco aquí a salvo. Pero en cualquier momento me podrían atacar. Bueno. Pues lo dicho. Vamos a guardar partida ahora en la letra F. Y pasamos turno. Tenemos el acceso indefinido. Que eso está muy bien. Por aquí podemos cruzar. Perfecto. Aliado atacado. Vale. Prusia. 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 Prusia ataca Hannover. Y aquí romperemos tratados. Y esto rompe la balanza. Si entramos en guerra. No quiero entrar en guerra con nadie más ahora mismo. Declinamos. Declinamos. Ya nos damos aliados de Prusia. ¿Qué vamos a hacer? Intentaremos ganárnosla de nuevo. Tenemos que echar a España de ahí. No para de hacer. De invadir mis zonas y demás. Así que. Vamos a ver el gobierno. Esto baja a 22.000. Vamos a ver la diplomacia. Vamos a ver qué tal. Estamos con Prusia. Indiferente. Pero tenemos el tratado comercial. No somos aliados. Total menos 43. ¿Y qué queréis que le haga? Prusia es que está en guerra con mucha gente. Nosotros con algo menos. Bueno. Pues vamos a quedarnos ahí. Por lo menos tenemos el tratado comercial. Y ahora que estamos en la India. Vamos de nuevo arriba. A ver cómo está esto. Una unidad ahí. Esto está. Ya empieza a haber aquí unidades. Que esta gente es la leche. Vamos a intentar asesinar a este. Detectado. Mira toda esta gente. Qué bien. Ahora vamos a atacar aquí. Pero antes. Vamos a intentar sabotear el ejército. Hemos fallado. Tiene mucha gente. Tiene mucha gente. Pero no tiene artillería. Lo cual me puede venir bien. No se van a rendir. Así que. Vamos a continuar en principio el asedio. Y por aquí deberíamos de subir. Pero. Tenemos que meter aquí a las unidades de artillería. Vamos a sacar a esta. Y vamos a esperar aquí un poco. A tener un ejército un poco mejor. Que llegue esta unidad de aquí. Antes de irnos arriba. Bien. Vamos a meternos en Europa. Europa por ahora sigue bloqueada. Tenemos a Francia bloqueada. Tenemos 24.000 monedas. No sé si puedo construir algo aquí. Que me dé también beneficio. Universidad clásica. Una de novedades. Menos 14 a la felicidad de las clases medias. Menos 16 a la nobleza. Menos 2 subbonus. Da prestigio nacional. Y habilita. Es que no veas tíos. 8 y 1. Como para meterme en negativo aquí ahora. Con la construcción de eso. Pues va a ser que no. Vamos a irnos. Vamos a construir más barcos de estos. Que funcionan. Vamos a ver dónde los tenía. Aquí. Vamos a traerlos aquí abajo. No, 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 no. Ya has sido tú que no quería que te fueses. Vaya, hombre. Bueno, no pasa nada. Cogemos los barcos. Los traemos aquí. Y este pues tendrá que volver en el siguiente turno. Vale. Vamos a meter en unos barquitos más de estos. ¿Y qué más? Podremos atacar. Una ruta comercial. vamos a meternos aquí vale mirando, mirando como sube los al piratear zonas como sube los ingresos bien, vamos a irnos ahora cuando tengamos más barquitos de estos podremos ir a por otras zonas a las que saquear vamos a irnos ahora a Estados Unidos a las Américas y bueno, ya no son Estados Unidos porque Estados Unidos la hemos fundido estoy buscando mi ejército aquí y como tenemos el acceso que por el bosque vamos a tardar un montonazo por aquí también vale va a dar igual no sé si meterlo por aquí así no piso demasiado su zona aunque sea aunque tengamos el acuerdo estos aquí vamos a ver si podemos reclutar algo básico estos tienen 100 3 vamos a ver si para poder sacar estos de aquí dentro España sigue aquí tiene mucho indio aquí un mortero todavía me quedo un turno para artillería y aquí un turno para esta de aquí que a este ya le vamos a meter a un a un comandante y por ahora pues creo que nos quedamos así 19 y 12 plantación no tengo más minas tengo lo de lo de aquí vamos a dar eso y esto vale perfecto pues perfecto pues bien vamos de nuevo a salvar seguimos por la letra F pasamos turno vamos a ver lo que hace el Imperio Mugal ay tenía que haberle atacado en el turno anterior mierda no me he dado cuenta bueno me van a atacar ellos así que nada vamos a a luchar la batalla bueno chicos vamos a ver dónde establecemos nuestra defensa ahora le toca atacar a ellos así que nosotros podemos tener cierta ventaja con esto tenemos mucha artillería pero ellos tienen muchas tropas muy buenas cuerpo a cuerpo y si consiguen llegar cerca de mi artillería de mi infantería estamos perdidos ya que en el cuerpo a cuerpo me revientan mis tropas no son nada del otro mundo de hecho no son nada del otro mundo las descargas de fusilería tampoco son nada del otro mundo o sea que ya lo hemos estado viendo en algunas batallas tenemos otra vez un poco de de calima en el ambiente y no sé dónde colocar mi artillería mira aquí estaría bien porque ya que tienen que atacar ellos vamos a resguardarnos aquí arriba por aquí no pueden subir vale vamos a empezar a colocar vamos a empezar a colocar por aquí si pueden así que vamos a colocar mortero aquí el otro mortero aquí vale ahora artillería vamos a ver creo que la podría colocar por aquí vamos a ver aquí ya podemos situar bien siguiente unidad de artillería aquí a ver aquí no podemos es que accidente tiene esto que no se puede ahí mira este territorio no se puede pisar así que aquí no aquí sí vale vale esta la metemos aquí y esta que es el otro mortero la metemos aquí perfecto proyectil explosivo proyectil explosivo aquí vale me quedan dos dos artillerías y aquí si la ponemos estaríamos un poco a ver aquí no pueden entrar es lo bueno como veis veis esta zona no pueden acceder a ella así que la en ella pondré a infantería y aquí aquí podríamos poner un poco más para abajo la artillería pero bueno en cualquier caso como estos son aquí pondríamos esta no me fío aunque los morteros disparan el de forma elevada aquí esperemos no hacerme daño a mí mismo y con esta que tenemos otra si la ponemos aquí tampoco vamos a disparar muy bien en verdad tenemos esto aquí que nos fastidia un poco aquí mira aquí sí podría no aquí sí a ver vamos a colocar el mortero este este que habría aquí no no cabe sigo si es más pequeño mira así lo he podido colocar perfecto casi puedo colocar un poco mejor mi artillería por aquí aquí no podríamos establecerla que no sé que no sé dónde colocarla chicos que putada quiero protegerla lo máximo posible y no sé dónde colocarla podría colocarla aquí un poco más abajo pero pero bueno y aquí estaríamos expuestos completamente voy a colocar el mortero donde estaba que era aquí o por aquí aquí no puede acceder nadie por ninguna parte no puede encargar no puede encargar contra él pues nada colocaremos esta artillería ahí donde está y ya está la dejaremos aquí ¿qué vamos a hacer? pues ahí los dejamos chicos vamos a colocar nuestra infantería estas dos unidades 24 53 son las que tienen más precisión estas tres las colocamos aquí estos cañones ponen ahí el fuego ahí vale esto es 44 de de precisión por aquí no pueden subir como veis así que los vamos a colocar aquí es la putada que es muy fácil hacer el fuego amigo aquí tenemos tanta artillería que nos estorba aunque parezca mentira nos estorba aunque parezca mentira nos estorba vamos a colocar la caballería aquí la de lanceros este otro regimiento lo vamos a colocar aquí este lo voy a colocar aquí es verdad que como retrocedamos llevamos clara vale en principio no debería de de darme pero por si acaso vamos a poner las filas un poco más más alineadas aquí a ver si puedo ahí mejor vale que más tenemos chicos pues estas tres ya están también ahí colocadas no tenemos mucha infantería lo malo es que aquí como lleguen nuestro general lo vamos a situar por aquí y estas dos tropas esta artillería es la que me estorba ahí esperemos no hacernos daño cañones aquí y dos caballerías aquí detrás y acabo el despliegue lo he hecho lo mejor que se me ha ocurrido para proteger del cuerpo a cuerpo a a mis tropas estoy viendo mi munición vale aquí hay mucha mucho proyectil rebotando venga vamos a dar velocidad y a ver que se aproxima aquí primero esta unidad el 53 de Asam estos son buenos creo en principio hay que ir a por esta porque es la que la que es buena aquí vale vale mira cuando tenemos precisión tenemos esa ventaja acabamos de hacerle 51 bajas de una sola salva y mira si nos conseguimos quitar unidades así de en medio pues bienvenidos aquí viene otra que es este 15 regimiento de mercenarios indios y mientras no me ataquen con los demás porque están ahí moviéndose de aquella manera los morteros son la pera vale otra en medio y casi hacemos que se vaya es que no veas hemos dejado la mitad casi después tendremos que ir a por este regimiento de aquí hay que ver la confederación barata que ha estado todo el tiempo sin hacer nada y ahora ha llegado después de estar yo atacando el imperio lugar sin parar y me ha soltado lo que me ha soltado venga 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 algo más 98 220 por aquí no sé cómo serán de buenos estos ahora empiezan a correr los de aquí atrás se mantienen venga abriendo fuego aquí abriendo fuego aquí todos a este si fallamos un poco a la izquierda no veas podemos tener la ventaja de que caigan los proyectiles en la otra también ya se dirigen hacia nosotros algo más venga más bajas venga no falláis tanto vale otro proyectil ahí pero no se han escuchado los gritos pero no hemos hecho bajas ahora sí 111 tienen moral eh tienen moral ya porque hemos matado más de la mitad de la unidad y ahí siguen y me encanta que el resto del ejército no ataque cuando en realidad tiene que hacerlo si quiere ganar la batalla vamos vamos hay que acabar con ella sé que podía seleccionar el grupo 1 entero y disparar pero ya sabéis mira este de refilón le hemos dado pero seleccionar el grupo entero como que a punto peor no sé tienen excelente moral esta gente no sé la que tendrán pero el orden es excelente y sí que han sufrido bajas pero nos quedan 53 minutos de tiempo de juego y estos accidentes geográficos me vienen de lujo chicos 74 ahora con todos venga a por esta que es la que tienen arqueros esta puede disparar pero ya como tiene la moral pues bueno sigue sin acercarse al resto del ejército los arqueros lo que pasa que pueden tener más alcance que yo ese es el problema 52 alto el fuego completamente porque vamos a cargar con la caballería no quiero abrir fuego vale aquí que terminen de caer que ha pasado aquí ah que me he metido una unidad de infantería 6 bueno yo entiendo que eso se irán pero vamos a intentar cargar vamos a volver con la caballería aquí y estos vaya a ser que se recuperen así que vamos a acabar con ellos y ahora vienen más unidades venga pues ya vámonos porque empiezan a llegar más unidades no quiero tentar a la suerte al galope ya hasta que no estemos bien todas formas no están en el rango de alcance ¿vale? están ahí pero parece que están empezando a bordear por esta parte y ahora voy a investigar a ver cómo tengo yo esa zona para protegerme por aquí cuidado claro se han dado cuenta que por aquí está la cosa más chunga para mí chicos vamos a ver por dónde viene ahora el grueso de sus fuerzas que viene por aquí por el centro viene casi todo así que vamos a ver cómo nos vamos a defender vamos a ver aquí tiene artillería aquí tenemos a a nuestro general y vamos a traer tropas de aquí vamos a traerlas por aquí no pueden vamos a traerlas vamos a ir aquí 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 y esta que aún no puede disparar esta sí aquí vamos a traerlas vale vale estas cuatro que se queden aquí los edificios los están salvando pero a base de bien infantería infantería árabe infantería ¡Suscríbete! Vale, 42 ahí, 28 se van, vale, redirigimos el fuego ahora, vamos a ver a por dónde, aquí, a por más caballería. Esperemos no hacerme daño con mi artillería, ¡qué miedo me da! De hecho, fijaros que sí, ¿eh? Vamos a ponerle aquí. Vamos a darles órdenes nuevas. Bueno, ya las tenían, pero se las doy individual, ya sabéis. Debo ser un maniático. Venga, venga, otra caballería que volamos del mapa. Aunque cuidado por aquí. Vale, vamos a ir con el mortero aquí. Y el otro mortero, que es este. Aquí. Creo que ha pasado aquí, pero tengo menos soldados, ¿eh? Quase. ¿Qué? ¿Qué? esta infantería árabe que lleva vale, ya les hemos hecho algo de daño vamos a ir donde está el grueso ahí y aquí fijaros que aún así todavía tenemos este equilibrio de poder distintos 3, 3, 3, 3, 3 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Vale, yo creo que contra esa fuerza podremos aguantar Ahí no puedo soltar fuego de metralla Como veis Porque entonces me joda a mi mismo, vamos Se van acercando chicos, se van acercando Cuidado Y aquí Me estoy haciendo daño a mi mismo Lo que yo me temía Me estoy haciendo daño a mi mismo Abrir fuego ahí Vamos chicos Vamos Y la batería aquí, se dispara aquí, esperemos que caigan. Vamos, vamos. Vamos. Adelante, virando aquí un poco. Vale, pues parece que estamos ganando. Esperemos que no caiga mi general. Vámonos. Esta gente ha llegado. Pero su moral flaquea. Y ahora aquí nos hemos actuado súper bien para repeler los disparos de fusilería al enemigo. Bien, bien, bien. Un poquito más. Argan sobre la artillería. Y a ver si conseguimos expulsarlos porque me van a joder la artillería. Venga, vamos, vamos, vamos. Llegad. Ahí estamos. Vamos, vamos. ¡Suscríbete! La artillería huye. ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos! ¿Muerte heroica? Sí. Hemos perdido al general. Bueno, habrá que reclutar a otro. ¿Qué vamos a hacer? Nos volvemos con la caballería. ¡Suscríbete! 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 Buena carga ahí. Aquí viene el apoyo de la siguiente unidad. Está casi entera. Otra unidad de caballería que está ahí de aquella manera. ¡Venga, vamos! Abrir fuego aquí. La caballería de élite. A ver si nos pillamos por el flanco. Sí, los hemos pillado bien. Y deberíamos de ganar este duelo. Aunque ella es una caballera muy buena. Pero tal como los hemos cogido, deberíamos de ganarlo. "...todo el flanco. 25, aquí me quedan 56 56 y 56 y estos que hacen estos vienen con los sables aquí a duty plane vamos a irnos estos están rotos vale ahí haciendo daños en sus filas como tiene que ser ahí por el flanco y vamos a cargar por la retaguardia por lo menos cargamos y no nos comemos la carga así tan malamente estaba claro que me iban a retroceder la unidad pero llegamos ya con la caballería para salvarla veis la moral se recupera un poco y cargamos muy bien huye a por la siguiente bueno huyen los bitánicos y hay que ir a por esos mercenarios bien a por ellos chicos venga adelante aquí muy bien y casi hemos ganado la batalla super bien chicos super bien hemos jugado muy bien hemos jugado muy bien que queda queda alguna unidad por ahí esta que está un poco ahí tocadilla venga grupo 1 abriendo fuego sobre ella bueno como veis todo se marcha aquí y fin de batalla no nos vamos a complicar más victoria heroica y cerramos y hemos obtenido una victoria bastante difícil que veía al principio pero hemos estado mucho tiempo para desplegar y al final pues mira ha estado bien hemos perdido solo 809 soldados y ellos tienen un ejército de 3.273 la verdad es que ha estado muy 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 bien bien vamos a ver bueno este sigue machacándome territorios haciéndome tener que gastar monedas pero bueno imperio otomano Rusia Persia España 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 continúa haciéndome la leche esta vamos a tener que atacarla ya bien agente reclutado en esta localización saboteador hemos capturado la región esto está súper bien esto lo vamos a recuperar tenemos 27.000 monedas 21 para el turno siguiente y el ejército y un general esto era vital tenemos el ejército al completo y recuperándose chicos muy muy bien vamos a recuperar a reclutar algo para dejarlo aquí y que ahora no puedo vamos a ver fijaros con todo el ejército metido y el orden público como está vaya tela raid aquí vale muerte heroica raid aquí que esto ya lo hemos puesto reclutando destrucciones más territorios lo vamos a hacer porque les vamos a atacar y agente reclutado bien vamos a irnos a la India y aquí la India esta gente voy a echarla cuanto antes de aquí es una tropa de arqueros bueno los seis aquí pero ahora ya no podemos atacar así como así ¿veis? porque ya tiene muchísimas fuerzas aquí así que vamos a dejar las tropas aquí aquí dentro y que más metemos esto, esto, esto y esto aquí tres más vale tenemos aquí un buen ejército y en principio esto recuperándose así dejamos la India en Europa tendremos más barcos por aquí y lo sacaremos lo sacaremos y ahora ya vemos como lo situamos mejor más cositas esto en Europa y en las Américas pues tendremos que ver como como solucionar esto y atacarle a España pero esto va a ser ya en siguiente turno chicos lo voy a dejar por aquí vamos a guardar la partida en el en el G y como siempre pues espero que os haya gustado el vídeo si es así darle un like y suscribiros no lo olvidéis activar la campanita para no perderos nada y y ya sabéis cualquier cosita en la caja de comentarios os mando un saludo muy grande a todos y que paséis muy buena tarde hasta el próximo vídeo